Recuerdo aquel momento cuando yo fui a buscarte Tus amigas me dijeron que te fuiste para olvidarme Corriendo salí a buscarte, te pude alcanzar Llorando me dijiste, lo nuestro no puede ser Corriendo salí a buscarte, te pude alcanzar Llorando me dijiste, lo nuestro se terminó Yo me sentí a morir, quise quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Consecuencia la desconfianza, consecuencia también las dudas Que marcaron el final, el final a nuestro amor Maldita desconfianza, maldita también las dudas Que marcaron el final, el final a nuestro amor Esta es tu inspiración Se me ha roto el castillo Somos Corazón perdido Baila esa Recuerdo aquel momento cuando yo fui a buscarte Tus amigas me dijeron que te fuiste para olvidarme Corriendo salí a buscarte, te pude alcanzar Llorando me dijiste, lo nuestro no puede ser Corriendo salí a buscarte, te pude alcanzar Llorando me dijiste, lo nuestro se terminó Yo me sentí a morir, quise quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Consecuencia la desconfianza, consecuencia también las dudas Que marcaron el final, el final a nuestro amor Maldita desconfianza, maldita también las dudas Que marcaron el final, el final a nuestro amor Te busco en mis sueños, te busco en mi soledad Dormido digo tu nombre, me pregunto dónde estás El brillo de un nuevo día, se apagó en nuestro mirar Cómo olvidar tu mirada, cuando me decías te amo Te busco en mis sueños, te busco en mi soledad Dormido digo tu nombre, me pregunto dónde estás El brillo de un nuevo día, se apagó en nuestro mirar Cómo olvidar tu mirada, cuando me decías te amo LDA Estudio Cómo olvidar tu mirada, cuando me decías te amo